Nuevo partido político en Alemania. Sarah Wagenknecht termina con su pasado en Die Linke para crear BSW, razón y justicia. La política germana rompió oficialmente con su antigua formación el lunes 23 de octubre para dar vida ahora a un partido populista de izquierdas. Wagenknecht dejó claras sus intenciones al anunciar que quería crear un nuevo partido populista de izquierdas con la ambición de contrarrestar a la floreciente extrema derecha, aunque eso significara adoptar parte de su retórica.